Con esta ilustración más que decir algo nuevo sencillamente es insistir en que si quieres obtener vitamina A en la forma de aldeído en la forma retinal busca al beta caroteno porque nuestro organismo tiene este importantísimo órgano del intestino que sus células epiteliales tienen la capacidad de captar al beta caroteno y mediante una enzima anabólica romper la unión que existe a mediados del compuesto denominado beta caroteno en dos compuestos independientes de la categoría de los aldeídos aquí en este extremo se encuentra un grupo aldeído aquí en este otro extremo se encuentra otro grupo aldeído. En bioquímica los grupos funcionales tienen una importancia extraordinaria Ejemplo, este grupo funcional hecho con carbono, un doble enlace, doble cobel en bond y oxígeno. Ese grupo funcional se llama carbonilo, carbonilgru. Quiero destacar, muy importante, que el sufijo il, el sufijo il significa que el sufijo il y el significa ion. Il significa ion, es decir aquellos compuestos que pueden ser átomos ionizados, moléculas ionizadas y que tengan cargas eléctricas o positivas o negativas. En este caso un ion puede ser positivo y sería considerado un cation, un cation, pero también puede ser un ion negativo y entonces sería considerado un anion, un anion. En fin, esto es un grupo carbonilo porque aquí esto es un ion. Aquí tiene una valencia sin cubrir y una valencia sin cubrir. El carbono porque el carbono es tetravalente. ¿Qué significa el prefijo tetra, doctor Rodríguez? El prefijo tetra, ¿qué significa? Cuatro. Entonces es tetravalente porque tiene cuatro valencias. Dos valencias han sido ya ocupadas con el oxígeno pero aún queda otra valencia y otra valencia más. De ahí se deriva entonces que los grupos carbonilos se puedan presentar de la manera siguiente en los carbohidratos o en derivados de carbohidratos. Bien, esos grupos carboneros que en estas circunstancias así se presenten serían entonces de dos tipos. Miren, aquí tendría entonces lo mismo que anteriormente expliqué ahí arriba, ¿verdad? Pero, ¿cuántos grados de rotación hay entre estas dos ramas, brazos o piernas? Que no son más que enlaces covalentes simples. Pues sencillamente, noventa grados de rotación. A este nivel yo voy a poner un elemento atómico más, un átomo de hidrógeno. Por tanto, este grupo funcional con estas características de solamente tres átomos y cuatro enlaces covalentes, uno sin completar, sin cubrir, lo que lo transforma en un ión, sería un grupo funcional derivado de un carbonilo, que sería un aldehyde group. al aldehyde group. Mientras, que si el grupo carbonilo presenta esta condición, esta característica, miren, así está, carbono, oxígeno, doble covalent bone, un single covalent bone aquí arriba, otro single covalent bone abajo, y yo midiera, yo pudiera decirles que el grado de rotación entre esos dos brazos, sería entonces no de noventa sino del doble, ciento ochenta grados. Entonces, este grupo funcional sería un keto group, también llamado seto group, keto group o seto group. De ahí que habrá dos grupos distintos de carbohidratos, los que tengan grupos aldeídos serán aldehydes, y los que tengan estos grupos funcionales, este tipo de grupo funcional, el quito group, serían las setonas, las ketonas. Pues bien, completando nuestro compuesto, porque ya lo estoy haciendo, así es, mírenlo, le añado solamente un carbono más, otro carbono más, ya este dato no me hace falta, lo elimino, y completo mi molécula con los siguientes elementos biogenesicos. Como pueden apreciar, solamente hidrógenos y oxígeno. Y ya esto es un carbohidrato del tipo de los aldeídos. Entonces, este carbohidrato es la variedad de carbohidrato aldeído, aldehyde, y este carbohidrato es un azúcar triosa que es muy popular y que se conoce con el nombre de fosfogliceraldehído, si tuviera aquí un grupo fosfato. Entonces, este compuesto que presenta esa condición con un grupo fosfato aquí a este nivel, es uno de los compuestos que aparece en el proceso de la glicólisis. Y que es producto de que la enzima aldolasa A es capaz de romper al azúcar bifosforilado fructosa 1,6 bifosfato en dos triosas. Uno es un glyceraldehyde, y el otro sería una acetona, ponemos su nombre, glyceraldehyde. Aquí está, subrayado y todo, el sufijo aldehydo B, este aldehydo, aquí se encuentra, este azúcar triosa, es un denominado glyceraldehyde sugar. Por la otra parte, por el otro lado, aquí, completo, este azúcar, que también va a tener, porque es muy sencillo y así pues es mejor entender. ¿Ven? Dos carbonos más y el resto de los elementos biogenésicos lo mismo que había anteriormente. Oxígeno, oxígeno e hidrógenos. Y esto es una acetona, esto es un dihydroxyketose.